...en el mundo como un pichón malparido. Allá está mi tierra, señores, en corrientes, de grandes montes y ríos. Y tengo el cantar sentido del que sufrió esos amores, que huelen como las flores y hieren como la espina, y ciñan con una fina telaraña los recuerdos, y así me brotan de adentro cuando el dolor se avecina. No se me quede guitarra, que yo antes habré de decirle que yo aprendí a ser libre tan solo empuñando el alma, y si mis manos se cansan de modelar tantos sueños, sabré de seguir el ejemplo de aquellos que no descansan, porque no existen distancias cuando la edad es herida. ¡Bien, amor! La Roma es una mujer, de setenta y picos de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules, y el cielo quedó en su sangre. ¡Ay, que entraré por las pijadas, para llegar a su rancho, Llevaro y apuntalao, con quebrancho colorado, lleno de árboles el patio, tierra fiel, tapé, trabajo, un ovo granja, un arabo, y el mensaje de su chaco, la Oma es feliz, con un toco digamos que es mejor, y con un nada la Oma era lumbia y se veó, que era una linda alemana. Es sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada, ¿Cómo pensar en la muerte, si la Oma es como un nada, en su ranchito de barra?